Noviembre 13 Redarguidos por la palabra Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia 2 Timoteo 3.16 Lectura adicional recomendada Ezequiel 18.19-32 Comprendamos lo que Pablo quiere decir cuando afirma que la escritura se nos entrega para redarguir. Si queremos aprender en la escuela de Dios, es preciso que confesemos nuestra culpa. Se puncen nuestro corazón y se redarguyan nuestros defectos. Una exposición adecuada de la palabra de Dios redundará en la edificación de los fieles. Pero si un incrédulo entra en la iglesia y oye la doctrina de Dios, será redarguido y juzgado. Aunque el incrédulo esté rodeado de tinieblas y contento de su ignorancia, Dios le ilumina de tal forma por la escritura que el incrédulo ve la desdicha y la maldad en las que has vivido. Al escuchar la palabra de Dios, percibe su deplorable situación. Ve los cielos abiertos y comprende que no fue creado únicamente para esta vida, sino para ser exaltado hasta una posición superior. Así es como la palabra de Dios convence a los incrédulos. Por aclararlo, Pablo afirma que la escritura revela los secretos del corazón. Sabemos que el resultado de que la palabra de Dios caiga en el olvido es que nadie le presta atención ni se le aplica a sí mismo y nuestros corazones permanecen en tinieblas. ¿Qué, pues, debemos hacer? Debemos aplicarnos la palabra de Dios a nosotros mismos y que se nos despiece de nuestros sueños. No podemos seguir manteniendo en el olvido a Dios la salvación de nuestras almas. En lugar de eso, debemos sondear la profundidad de nuestros corazones y examinar nuestras vidas al completo para que nuestra suciedad nos avergüence y nos convictamos en nuestros propios fuerces. De esa forma, podemos evitar la condenación que Dios ha preparado para nosotros. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando habla de relarruir. Meditación. Aunque un incrédulo comprenda que está lejos de la perfección, no tiene ni idea de los extremos a los que ha llegado su rebelión contra el Creador. Solo cuando se aplica la palabra de Dios a la vida de una persona puede esta llegar a comprender la escala de su corrupción. No debemos rehuir esta repensión, por dolorosa que sea. Que la palabra de Dios te reorgulle y te lleve a Cristo para tu salvación. Noviembre 13 Orar es abandonar mi justicia, admitiendo mi necesidad del perdón y descansando en la gracia de la cruz de Jesucristo. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, té compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo lo que a sí mismo se inactece será humillado, y el que se mira será el atrevido. Lucas 18, 9 a 14 Es una oración impactante la que el fariseo hace en esta palabra comparativa de Cristo. No solo es impactante, porque se compara a sí mismo con un pecador en peor condición que él. Todos somos tentados a hacer lo mismo para tranquilizar nuestra conciencia al señalar a alguien que creemos que es más injusto que nosotros. No solo es impactante, porque enumera sus buenas obras dentro de su oración. Todos nos sentimos mejor sobre nuestra espiritualidad al categorizar las buenas obras que hemos hecho. Es impactante porque le está diciendo estas cosas a Dios, quien conoce hasta lo más profundo del corazón. Se siente cómodo en la presencia de Dios, porque está profundamente convencido de que, como hombre justo, merece estar ahí. Lo que es impactante de esta oración es que no es una oración en ningún sentido. No hay nada parecido a una oración en lo que este hombre está haciendo. Lo que él dice no es una oración en textura, actitud o contenido. En una impactante autoconfianza, esencialmente ve a Dios a la cara y le dice No te necesito, no necesito de tu compasión, no necesito de tu perdón, no necesito tu fortaleza, no necesito tu sabiduría, no necesito tu ayuda. Lo estoy haciendo bastante bien sin ayuda. Si haces una oración en la cual esencialmente le estás diciendo a Dios que no lo necesitas, podría ser una frase casi religiosa, pero no es una oración. La verdadera oración se hace en una actitud que los juditanos llaman importunidad, que es el estado de importunar persistentemente por un profundo sentido de urgencia. Significa estar temeroso de pedir ayuda. Es una condición del corazón que está ahí solo como resultado de la gracia. Es la gracia la que causa que sea consciente de tu pecado. Es la gracia la que provoca que tengas miedo de hacia donde te puede llevar el pecado. Es la gracia la que abre tu corazón para recibir la ayuda que solo Dios puede dar. La verdadera oración es la que es motivada por la gracia y por el conocimiento de tu necesidad de esa gracia. La oración no es un anuncio de tu justicia personal. Más bien es un clamor de ayuda para descansar en la justicia de aquel que ajuste. ¿Cómo es tu oración? Para profundizar ese alentado, Lucas 18, 1 al 14.